Bueno, Jonathan Pugno, la Feria Franca presente por segunda vez en Salto de las Rosas y también siguiendo con este cronograma de visitas en diferentes lugares del departamento de San Rafael. Así es, bueno, continuamos con el cronograma de visita a los vecinos de los distritos de nuestro departamento. La verdad que hemos podido concluir una etapa, llegamos a los dos meses ya de poder recorrer con la feria los distritos más alejados, principalmente del departamento de San Rafael. Y sin duda, bueno, algunos repitiendo los distritos porque tenemos en cuenta que los distritos son grandes, son extensos, de mucha población, entonces muchas veces la gente nos pide que volvamos, que le volvamos a dar un paso al distrito, obviamente también teniendo en cuenta los cobros y el momento donde la gente tiene la posibilidad de adquirir productos de la Feria Franca. Sin duda, bueno, tenemos en cuenta la situación económica que estamos atravesando y sin duda también los vecinos nos piden que volvamos a algunos distritos. También por eso es que la próxima semana vamos a estar visitando nuevamente el cuadro nacional y vamos a estar por primera vez en Rama Caída, en este caso el martes y la semana que viene vamos a estar por primera vez en el distrito de Rama Caída y el miércoles de la próxima semana vamos a estar en el distrito del cuadro nacional haciendo otro sector porque tenemos en cuenta que son muy extensos los distritos y hay que hacerlos muchas veces por parte para poder llegar a todos los vecinos. Importante esto, ¿no? De hacer los distritos por parte también teniendo en cuenta los extensos que son y la demanda de cada uno de los vecinos teniendo en cuenta la situación económica que se está viviendo. Sin duda, yo creo que es para destacar, digamos, la oferta que intenta trasladar la Feria Franca es para beneficiar el bolsillo de los San Rafaelinos. Muchas veces nos manifiestan los vecinos que ha servido mucho la feria para también equilibrar un poquito los precios de algunos productos, por lo menos productos esenciales que necesitan cada familia a diario. Ha generado un equilibrio también en muchos distritos, hay mejores ofertas, se han mejorado mucho los precios y la verdad que eso también a nosotros nos pone muy contentos. Además que los emprendedores, que nuestros pequeños productores tengan la posibilidad de comercializar de forma directa a los vecinos de los distritos, también generar obviamente esa repercusión en el mercado. A nosotros nos ponemos muy contentos porque siempre está beneficiando al consumidor final. Así que, bueno, sin duda, también muy agradecidos a los vecinos. Nos han recibido de forma muy positiva y eso para destacar. Y sin duda también siguen solicitando que la feria pueda llegar a cada distrito. Por último, Jonathan, ¿cómo va a ser el cronograma teniendo en cuenta estos días feriados? Y también hacer extensa la invitación a los vecinos de los distritos que van a estar visitando la semana que viene. Bueno, bien, esta semana la verdad que es una semana con varios feriados, pero nosotros el único día que no vamos a trabajar es el día jueves, que es feriado nacional. Los próximos días, viernes y sábado, vamos a estar el viernes en Aristóbulo del Valle, en el salo del barrio Unimé. Bueno, la verdad que los vecinos nos han pedido muchísimo que podamos trabajar y también nuestros comerciantes y nuestros pequeños productores también necesitan comercializar sus productos. Así que sin duda esos días vamos a trabajar normalmente y también invitamos la próxima semana a los vecinos del cuadro nacional. Vamos a estar el próximo martes en el otro sector del cuadro nacional, más en el centro del cuadro nacional. Y vamos a estar el miércoles en rama, perdón, el martes vamos a estar en rama caída y el miércoles vamos a estar en cuadro nacional para aclarar a la gente. Y la próxima semana vamos a seguir con el cronograma normal que los miércoles en la Plaza Espínola, los jueves en Plaza España, los viernes en Aristóbulo del Valle y los sábados en Plaza Mirante Brown. También, bueno, aprovecho para destacar que en la feria se comenzó, la próxima semana vamos a seguir anunciando el sorteo que se está realizando. Se va a hacer la rifa por dos bolsones de mercadería con todos los productos de la feria. Así que la gente que se acerque a, obviamente, a comprar a la feria que solicite su numerito para participar el próximo 28 de junio en la Quiniela Vespertina se va a sortear dos cajas de mercadería. La verdad que están buenísimas porque tienen todos los productos que nosotros tenemos en la feria franca, van a ser parte de la caja y, obviamente, van a participar todos los clientes de la feria franca. Así que, bueno, nos invitamos a que cada vez que vayan a comprar soliciten su numerito para estar participando por el sorteo también.